Tengo que estar con el flash Jajaja ¡Prende! ¡Ay! pero qué lindo que es el amor señoras y señores Sí, sí, escucha lo que está sonando de fondo qué románticos que nos ponemos hoy en este segmento porque a partir de hoy vamos a tocar un tema totalmente importantísimo para toda la gente, para vos que sos mujer para mí y para algunos que somos hombres vamos a tocar un tema que más de uno lo ha pasado y seguramente te vas a sentir un poquito identificado o seguro que tenés algún amigo que te hace acordar al respecto que vamos a hablar ahora No, no, y no, y no pienso escucharte, yo la amo y estoy seguro que ella va a dar todo por mí como yo doy todo por ella así que no pienso escucharte y no pienso escucharte no me hables mal de ella porque no te voy a escuchar porque yo la amo con todo mi corazón y estoy seguro que ella va a dar todo por mí como yo doy todo por ella así que no pienso escucharte estoy pensando, ¿qué me está diciendo? ¿cómo que no me va a escuchar? soy tu mejor amigo, te estoy diciendo que esa chica no es para vos y vos me estás diciendo que no me quiere escuchar y esa chica no es para vos no quiero ser mala persona, pero no es para vos pensá, pensá, usa la cabeza, no escuchar al corazón no es para vos te avise, te dije que tenés razón o el típico caso de que tiene que pedir permiso hasta para tirar su pedo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a hacer esta noche? Ya saben el famoso dicho Donde manda capitán, no manda marinero Che, Ruki, ¿cómo andas? Te llamaba porque no escuchaba poner en mi casa Sí, sí, veníte que nos vamos a hacer un asadite con los chicos Si podés traerte el farmecito Dale, dale Te espero Bueno, ¿cómo andas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, me llevo, me llevo Y yo, me llevo, me llevo nada de fotos Ni Instagram, ni Snapchat, ni Ni siquiera Facebook, nada, nada O sea, cero fotos, cero fotos Pero cuenta conmigo, cuenta conmigo que voy ¿Eh? ¿Escuché mal? ¿Escuché mal? ¿Escuché mal? ¿Escuché mal, Ruki? ¡Asado! Con tus amigos, a mí no me pidiste permiso Por lo tanto, no vas a salir a ningún lado No, vos te quedás acá querido Porque acá no siquiera prendés fuego para nada Para nada Por lo tanto, asado, nada Nada Asado Y cachupleta Ah, pero cuando llega la persona a la que nunca Le da permiso para salir a ningún lado Se festeja como si fuera una final del mundo Mira chicos, hay que ir a comprar un poco más Hola chicos Hola chicos ¿Me dejaron? Y cómo olvidarse del sacrificado El que siempre dice que todo le cuesta Cuando tiene algún evento Che, gordita hoy Tengo cumpleaños En el... De Luca, en el boliche Y... Y seguro lo van ahí todos los chicos Y... Y... Van ahí todas las chicas Y... Y... Y yo... Ya, ya, ya Y tan solo pensarlo Me contracturo todo Me duele acá Impresionante No sé Entré Van ahí Mi hijo Que se ve a extrañar Y... Y... Y seguro Van a tomar Y... 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 Y yo... Estoy recolgado Y... No... No Hans... Y... 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 Que... Y... Que vos Nada que ver A tus amigos Pero... Y... 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 Y la... Y... Y... Que... Y... Y... ¿Ves ahí donde te hicieron la psicología inversa y pisaste la trampera y caíste? ¿Y el tipo sacrificado? No solamente fue en el día anterior, sino también después, post boliche. Mi amor, me levantaste. ¿Cómo te fue anoche? ¿Está volviendo a cumpleaños? ¿Pues el amor? Sí, no, no, no sabés. ¿Cuál es la edad? Y eso, el día ahí, súper colgado. Un ratito, nada más. Un dolor de cabeza. Sé que algo de... Comí ayer el acabado de cocinarse y me hizo mal. Pero, bueno, estoy amado. ¿Cómo? Como este video está dedicado especialmente y exclusivamente para ellas, presten atención a este personaje, que seguro, 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 alguna desafortunadamente les tocó. Amor, te compré flores. Tomás, algo. ¡Ajú, qué gracia! No te hubieras alistado. ¿A quién te cogiste, la concha de...? No, para, 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 sí, sí, a Vanessa, para, Vanessa. Tomás, dos besos. Y bueno, eso fue todo el video por hoy. Espero que te haya servido, muchachita, varona, mujer, lo que sea. Espero que te haya servido para que aprendas de estos pequeños personajes que somos los hombres y sus chicas. Así que, sin más preámbulo, me voy a estar decidiendo, me voy a dejar abajo en la descripción de mí. Mi Instagram, mi Netflix. Y, por favor, su YouTube. Por favor, me ha servido muchísimo. Ya estamos tomando un poco más de 100 dólares. Y la verdad que estoy súper contento. Llegué a las 10 reproducciones. Entonces, no he servido a las 10 reproducciones para una historia de un mes. Así que, bueno, es que puedo llegar así de más. Y, bueno, espero que te haya gustado el video. Dale like, comentalo. Adiós.